Bueno, hoy vamos a hacer tarta de oreo con tiramisú. Necesitamos una tapa para montar, queso mascarpone, cacao, galletas oreo, azúcar, 2 yemas de huevo, café y agua. Estas cantidades son para una tarta pequeña, si queremos hacer una tarta más grande hay que doblar las cantidades. Lo primero de todo vamos a hacer café en la cafetera, pasa que nosotros ya teníamos hecho. Bueno, cuando tengamos el café hecho lo tenemos que meter en la nevera. Y ahora cogemos un bol grande y añadimos las 2 yemas de huevo, el agua y el azúcar. Y cogemos una olla y la ponemos al baño de marido y cuando esté caliente empezamos a batir. Bueno, las yemas de huevo ya las tenemos montadas y tiene que quedar esta textura. Y ya apagamos y retiramos del fuego. Y ahora, de los 200 de nata, tenemos que coger 140. Y montamos. Ya tenemos la nata montada y ahora añadimos el queso mascarpone. Y añadimos el queso mascarpone y añadimos el queso mascarpone y añadimos la yema de antes. Y lo mezclamos todo. Bueno, ya tenemos la lata montada con el queso de la nata y la yema. Y ahora en un plato colocamos la primera capa de galletas Oreo sin mojar en café. Bueno, ya tenemos las 3 capas de Oreo montadas con el relleno. Y ahora cogemos el resto de nata que nos quedó, que son 60 gramos. Y tenemos que semi montarlo. Ya que está semi montada, así que está líquida. Y ahora esto lo añadimos a lo que nos ha sobrado el relleno. Y lo muevo en otro. Voy a añadir un poco más de nata porque tiene que estar un poco más líquido. Voy a echárselo por encima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Esta sería la textura que tenemos que tener para echarse por encima. Y ahora le echamos caca por encima. Y ya lo tendríamos listo. ¡Suscríbete!